Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Culminada la fase municipal de Superhéroe Tinto Colegiado 2018, donde hubo una inscripción de 646 deportistas de 12 instituciones educativas de nuestro municipio, el balance es bastante positivo ya que se cumplieron los objetivos de escoger los equipos y los deportistas que nos estarán representando en el sonar departamental en la ciudad de Planeta Rica, en el caso de deportes de conjunto y en la fase final departamental en el caso de los deportes individuales. Muy feliz, muy contenta de estar en estos fuegos, pues para mí fue la verdad emocionante saltar y pues me gusta mucho. Voy a seguir entrenando mucho más para pasar más allá de Montería, porque ese es mi sueño, seguir saltando y demostrarle a las personas que sí puedo. Darle gracias a la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo por este apoyo en el Superhéroe Tinto. Muchas gracias. Agradeciéndole inmensamente al señor alcalde por el apoyo que le ha brindado a este bonito programa acá en nuestro municipio, al igual a la Secretaría de Educación, a nuestra compañera de la Secretaría de Cultura, los instructores de Deportes y Cultura y en especial a los rectores y profesores de Educación Física de las instituciones educativas de nuestro municipio, ya que ellos dedican mucho tiempo para que los deportistas se preparen y lleguen con un buen nivel acá a la fase municipal. Por un pueblo nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.